Antes de empezar la clase, queridos amigos, quiero advertir una vez más que tenemos algunos pequeños problemas a la vista. Primero, que la última clase, no la próxima, la próxima es la penúltima y será el 30, si Dios quiere. La otra no puede ser el 6, puesto que de Barcelona no puedo salir antes de las 11 y media. Entonces yo les suplico que acepten que sea el 13. Tendríamos, por tanto, la próxima clase el próximo sábado y la última clase dentro, al cabo de 15 días. Y para entonces, como estábamos diciendo ahora, veremos si ya podemos adelantar algo de cómo vamos a organizar el próximo curso, puesto que tiene una serie de oportunidades y contraoportunidades que habría que cazar de alguna manera. Quizá el hecho de que terminemos el 13 nos dé tiempo para acabar de ponernos de acuerdo. La lección 10, que es la de hoy, es el hombre visto desde la Biblia. La visión del hombre que estamos intentando dar desde diferentes ángulos se va concretando o estrechando, si quieren, en estas últimas lecciones. La próxima, en la que hablaremos del hombre desde la religión, ya debería ser una lección, yo lo intentaré por lo menos, desde la cual veamos al hombre, no ya como un punto en el espacio y en el tiempo, sino como una concreción, resumen o microcosmos de infinidad de cuerdas y de radios que van desde múltiples puntos hacia él. Para ello, necesitamos todavía ponernos de acuerdo sobre palabras, las famosas y tristes y alegres palabras. Las palabras de hoy se refieren todas a la idea y concepto de símbolo que es el que nos ofrece la Biblia. Otra vez, debemos advertir que no estamos haciendo ninguna clase de religión, entre comillas, ni ninguna clase de proselitismo religioso, que podría estropear la visión objetiva y nítida de las cosas. La religión es una síntesis, pero no nunca una forma de llegar a puntos ya predeterminados. Hablemos, pues, de la Biblia. Ante todo, el lenguaje bíblico. La Biblia, lo que llamamos Biblia los cristianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene raíces profundísimas en todo el mundo asiático y sobre todo en el mundo babilónico o el mundo de Asia asomado al Mediterráneo. Un antiquísimo mundo, cuatro o cinco mil años anterior a Cristo, que intuyó infinidad de cosas de las cuales la mentalidad occidental vive todavía. Entre ellas, una intuición del mundo prebíblico del cercano oriente, es la intuición del símbolo. Todo es simbólico. Y la Biblia resume esta idea en una infinidad de conceptos históricos. Veamos, pues, de explicar lo que esto quiere decir y significa. La realidad, por ejemplo, el punto A, que podríamos llamar realidad sin más, tiene explicada por hechos o por cosas. El hombre occidental, posterior a lo que quiero explicar nosotros, por ejemplo, solemos estudiar la historia y las cosas, las cosas no necesariamente históricas, las cosas que están aquí como entes, las solemos estudiar como puntos finales. Y este es un error, puesto que ni la historia ni las cosas son terminales nunca. Me explico. Somos tan historicistas y damos tal valor a los hechos históricos que hoy todavía los occidentales nos preguntamos sobre la historiedad de ciertos acontecimientos y apoyamos en la historicidad de los acontecimientos su realidad. Si una cosa no es histórica, no la creemos. O, si no se nos puede dar un argumento histórico de algo, creemos que la cosa es falsa. Se puede documentar históricamente la existencia de Abraham. Si no se puede documentar, Abraham es falso. Se puede documentar históricamente la resurrección de Cristo, que no se puede documentar. Para nosotros es un hecho falso. Pues bien, el mundo oriental había descubierto, como he dicho, quizá unos tres o cuatro mil años antes de Cristo, que la historia no es más que un azar. Lo que acontece o lo que está aquí es un puro azar. Son cosas que va dejando la corriente de la realidad de las cuales nos podemos colgar o de las cuales nos podemos valer para demostrar algo. Pero la realidad es metahistórica o trascendental. Está más allá de las cosas y más allá de los acontecimientos. Si uno se fija en los hechos y los da como históricos y como final de un recorrido, estos hechos valen por sí. Cristóbal Colón es un hecho histórico, una persona y un hecho histórico. Bien. Y Cristóbal Colón, su persona y su hecho, descubrimiento de América, significan lo que significan. Colón es Colón y su hecho es el descubrimiento de América. Y ahí se termina. Ya sabemos de Colón lo que es Colón. O, por ejemplo, estamos viendo el continente europeo tal como está hecho hoy. Consideramos que esta cosa, que es el continente europeo, es una cosa en la cual vivimos y que seguramente un día desaparecerá, pero no nos interesa. Es el continente europeo en el cual se han hecho las culturas y en el cual vivimos nosotros. Pues bien, la realidad es totalmente otra. Las cosas y la historia son solamente signos de una realidad que está más allá de ellas. El que solamente conoce y estima o aprecia hechos históricos o realidades que están aquí y para en ellas está condenado a no interpretar nada del mundo, a tener una visión completamente deformada. Es lo que estamos pensando hoy. El malestar del mundo de hoy es un malestar. ¿Qué significa este malestar? No hay explicación. Viene un terremoto y se lleva a una isla por delante. ¿Qué explicación tiene? Pasa un coche y atropella a un niño de dos años. ¿Cómo se explica? Pone una bomba en un coche y salta al coche. ¿Qué es esto? Estas realidades, si se toman aisladamente, no tienen explicación ninguna. Y la reacción que puede tener el hombre, para eso lo estudiamos, es una reacción también de realidades. ¿Cómo se hace para que un coche no estalle? Pues que no haya coches o matar a los atracadores antes de que hagan estallar el coche. Otra vez, hechos reales y cortos. El hombre no termina. Los babilónicos habían descubierto que cualquier realidad de acontecimiento o de estar aquí, cosas o historias, son solamente caminos y rutas que llevan a otra realidad que es meta histórica o meta física. Más allá de... Esto quiere decir, así nos entenderemos y cogeremos la Biblia enseguida. Diremos ahora que la Biblia no pretende escribir historia. Es histórico el caso de Adán y Eva. Es histórico el caso de que Dios creó al hombre del barro de la tierra. Es histórico Abraham con su único hijo Isaac, engendrado a los 90 años, cuando ya Sara creaba telarañas, como se dice hoy en día. ¿Es real? Si no es la pregunta. Al escritor bíblico no le interesa si es real o no es real. Lo que sabe del escritor es que es meta real. Es tan real que es más allá de lo real. Luego la Biblia no pretende contarte un hecho y pararse en él. Pretende contarte un hecho como material de construcción, como un ladrillo, que tú irás componiendo con otros ladrillos y al final saldrá una realidad que es la que se pretende demostrar, un mensaje. Acuérdense que el otro día explicamos un caso típico, el criptograma aquel de Sator Arepo, del cual me voy a valer hoy. Ustedes pongan, por ejemplo, esto es una realidad. Ah, una realidad. Bien, si esta A es una realidad, yo digo, mira, hoy ha sucedido un terremoto en el Japón. Esto es A. Y se terminó. Ya no hay más. Suponed que tengo por aquí delante una S. Esto es un niño que muere atropellado. Bien, paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Suponed que tengo otro hecho, por ejemplo, la crisis occidental. Y, por ejemplo, otro hecho es el verdadero. El mensaje. El mensaje. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me está pasando a mí tal cosa? ¿Por qué en mi familia sucede? ¿Por qué en Occidente? Las cosas solamente tienen sentido cuando se trascienden. Cuando los hechos se sitúan ordenadamente en un conjunto. Este es el hombre, como veremos. Por tanto, la A en sí no me dice nada. Yo estoy ciego a, bueno, T. Pero si las ordeno, sale una palabra. Por tanto, los acontecimientos, la historia de que nos habla la Biblia, son acontecimientos que nos pone al lado, pero que no le interesa la S por la S. Le interesa la relación de la S con la A. ¿Ves? Como el hecho histórico es este, pero la Biblia pasa aquí. Esto le interesa. El hecho histórico es este, pero la Biblia pasa aquí y lo suma con otro. Otro hecho y así sumados hasta que los hechos de la vida de uno o de la vida del mundo sumados dan un resultado que solos no tienen. Una S sola no significa nada. Una A sola no significa nada. Ni tiene explicación. Es más, todavía, la Biblia pretende decirte, si la A no hubiese tenido que suceder, la S no hubiese empezado. Fijarse cómo está trastocando el sentimiento occidental. Una visión del mundo que vuelve a venir de Asia y que los occidentales tendremos que aprender con dolor y con lágrimas. Las cosas no son, significan. La S no es nada. ¿Qué es una S? Está aconteciendo un terremoto. No es nada. Pero significa. Significa que quiere decir que está en relación con infinidad de otros hechos. Que si los pudieras coordenar todos, al ver el conjunto, sabrías que pretende la S y la A. Y así tenemos, esto se llama el código, es un código de interpretación, una clave. Coloca, si tú tuvieras ahora, pongámoslo de otra manera, desordenadas. Las letras, es como un código secreto, esto no significa nada. Si alguien tiene y te dice, coloca primero la A, primero la S, después la A, después la T, después la O y después la R, ya tienes una clave. Y sale SATOR. Ordenando los hechos, uno con otro, sale un mensaje. Cada uno de los hechos da un mensaje. Esto por un lado. O sea, entendíamos que el paso de letra a palabra, las letras en sí no valen. Valen solamente ordenadas. Y al estar ordenadas, sale una palabra. SATOR. Esto ya sabemos qué significa. Sembrador. Pero fíjense, como todavía la palabra, y otra vez estamos ahora en el supersímbolo, que se aumentará en la Biblia, la letra no es nada. Es simbólica porque colocada como toca al lado de otras letras, acontecimientos sumados con otros acontecimientos, constituyen un mensaje. El sembrador, SATOR. Pero una vez que has cogido la palabra, y dices, ah, el sembrador, pero el sembrador tampoco significa nada. ¿Qué hace el sembrador? Siembra, está triste, se muere. ¿Qué le pasa? No lo sabemos. Pero tenemos, primero que, los acontecimientos, o los datos que tenemos, aislados, no significan nada. Colocados debidamente, es la primera clave de interpretación, significan un mensaje, pero un mensaje que no termina, en la ordenación de los hechos, que estamos reseñando, sino que es que además, estos hechos a su vez, este conjunto de aquí, estos hechos a su vez, forman parte de otro mensaje superior. Hay que sumarlos, otra vez, a otro mensaje. Continuemos el críptico aquel del otro día. Otra vez suceden cosas, ya sabemos cómo ordenarlas, como hicimos el otro día. Y tenemos otro mensaje. Hemos tenido la suerte de colocar este hecho, con este y con este y con este, y al final ha salido otra palabra, otro mensaje, pero que tampoco significa nada. El sembrador y el arado, ¿qué les pasa? Hay que pasar más allá todavía, y volvemos a ocupar palabras, como ustedes saben, ya no hay para qué terminar, con lo del otro día. Otra vez hechos, la letra en sí, no significa nada, pero con esta, ya empieza a tener sentido, más esta, ya tiene más sentido, más esta, y más esta tiene más sentido. Al final, cuando todo esté terminado, fíjense que tendremos por lo menos tres simbologías, y se puede pasar a muchas más. Sucede algo, un terremoto, no sé lo que significa, y posiblemente no lo sabré nunca, porque me moriré antes de haber terminado de construir la palabra. Pero si tengo suerte, y llego a construir la palabra, a base de hechos, de la vida, cuando tenga la palabra construida, posiblemente me moriré antes de construir el texto, que es este. Pero si tengo suerte, y además de construir palabras con hechos que me suceden, y textos con hechos que me suceden, quizá me moriré antes de llegar a construir el contexto. Y el contexto significa, esto son las palabras, letras, palabras, texto. El otro día vimos que el texto lo tenemos de memoria, Sator, Arepo, Arepo, Ténet, Ópera, Rotas, esto es el texto. Pero, desde el siglo II al siglo XX, pasaron 18 siglos, y todo el mundo tenía el texto, y nadie lo descifló hasta ahora. Porque les faltaba el contexto. Fíjense, si es complicada la simbología, pero ahí viene lo bueno. La Biblia nos dice, pues, que toda la creación es simbólica, que todo el material de la construcción son letras, y que hay que coser entre sí. Cuando tengamos el esfuerzo de la coordinación de las letras, tendremos unas palabras, que forman parte del mensaje, pero palabras que a la vez hay que coser entre sí, para que nos den un texto. Y cuando tengamos el texto, muchas veces creeremos entender el texto, y no lo entenderemos, sino lo metemos en un contexto que es mucho más grande. Pongan, por ejemplo, en vez de las letras, pongan, hombre, tierra, mundo, y cosmos, y verán ustedes dónde va la letra, la palabra, el texto, y el contexto. Esta S, en el cripto se ve perfectamente, esta S, está coordenada con todas las líneas, horizontales y verticales, ¿se acuerdan? Sator, 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 Arepo, 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 cada vez. Esta S es solidaria de todo el cuadro. Por tanto, esta S solamente se interpretará de verdad, no cuando yo la haya metido en la palabra Sator, en la cual ya tiene sentido, no cuando la haya metido en el texto, Sator, Arepo, TNT, etcétera, sino que esta S llegará a tener su plenitud, cuando yo la coloque en el texto, y este texto, sepa de qué contexto me viene, y en aquel contexto, que es lo que se quería decir, con el todo el conjunto. Por tanto, cada una de estas letras, tiene su verdadera dimensión, no en sí, sino en el lugar específico que ocupa. En otras palabras, hablando en matemáticas, lo que interesa, no es el valor absoluto, es una cifra, y esto es el occidente, esto es un 8, y se termina. Los asiáticos dicen, un momento, sin tocar este 8, fíjate lo que le pasa al 8. Y no le hemos tocado. Lo que interesa es el valor relativo. Si tú te paras en el 8, el 8 es 8, y te crees que lo ves, pero si lo, el valor absoluto, si lo coloca relativamente, coordenado con otras cifras, el 8 aumenta o disminuye, y puede llegar a ser monstruosamente grande, sin tocarle a él, en su valor absoluto. Bueno, pues así es, la creación para la Biblia. La creación es un número, un número o una letra es igual, y esta letra se deshace, se descompone en infinidad de otras letras y realidades, las cuales hay que componer para llegar al mensaje. Veamos ahora en concreto, con la clave en la mano, qué es lo que pretenden las escrituras pre-bíblicas o bíblicas, son las que tenemos a mano, que en otros tiempos se llamaron, ni todavía se llaman a veces, escrituras religiosas o crípticas. Lo de religión, he dicho que queda para el próximo día, pero que nadie se engañe, puesto que religión, ya se puede decir lo que es, ¿no? La definición mejor de religión la acaba de dar Harvey Cox hace poco tiempo. Religión significa que todo el material en el cosmos tiene su lugar propio y su sentido. Casi nada. No sucede nada que no tenga sentido. Si te arrojan una A, no te pares a mirar la A. Esta A está llena de sentido. Esta A que puede ser un terremoto o un barco que se hunde con tres mil personas a bordo. Si te arrojan una A, está llena de sentido. No sucede nada sin sentido. Por tanto, no hay ningún ocho que han desuelto por ahí. Todos están compuestos entre ceros y cuatros o treces. No hay nada que no tenga sentido. Esto es religión. Esto es lo que veremos el próximo día. Como ustedes ven, las religiones de la Tierra han logrado desmontar la religión de tal manera que muchos entienden que religión es una cosa sin sentido. Lo cual quiere decir que entienden falsamente la religión. La religión es el sentido de todas las cosas. Por tanto, no es creyente aquel que, no digo aquel que no ve, pero aquel que no intuye que detrás de las cosas está la realidad, que todo tiene sentido. No vemos qué sentido tiene porque no hemos compuesto todavía el criptograma. No vemos qué sentido, pero sabemos que tiene sentido. Entonces, hay religión. La Biblia, pues, voy a extractar unos pocos textos de Danielu en ensayo sobre el misterio de la historia. El misterio del histoire de que habla Danielu es este que estamos estudiando. Repito que los historiadores suelen tener el peligro de reunir datos y quedarse ahí en la superficie de la historia. Cristóbal Colón, Julio César, el movimiento de América, el movimiento de Ceres, son datos históricos, son letras. Si te paras en la letra, el historiador te ha ofrecido con garantías una letra. Pero si eres historicista, llegas a la conclusión de que la letra es la letra y más allá de la letra no hay nada. Entonces, estoy de corto de vista. Como si yo te arrojara por la pizarra la A, la T, la R y vas diciendo, pues, letras. Así no entenderás nada. Sin embargo, mira los milagros que se pueden hacer con las letras y las cosas que se pueden llegar a decir con las letras. Occidente está en este momento en un atasco precisamente porque se empeña en ver letras y se empeña en no querer ver detrás de las letras ninguna realidad. Con lo cual, el código de la vida y del ser, del estar aquí, de la creación, queda indescifrable. Con letras solas no se descifra nada. Hoy se habla de una pre-lógica cuando se habla de la Biblia. La Biblia es pre-lógica. Esto quiere decir la Biblia pertenece a un estado primitivo del hombre que no había descubierto la razón y la lógica. Es todo lo contrario. La Biblia es post-lógica. La Biblia es la realidad de aquellas cosas que son a pesar de que la lógica y la razón no las entienden. Así, por ejemplo, en la Biblia nos encontramos con descripción de fenómenos meteorológicos. ¿Qué le pasa a la meteorología bíblica? Los meteorólogos o los meteoros son expresión sencillamente de la presencia de una fuerza creadora o destructiva. De forma que la Biblia no habla de rayos y truenos sin más. Son letras. Detrás se está diciendo y se quiere decir que detrás del rayo está una fuerza que puede destruir o que puede construir. Las aguas no son aguas. Son el símbolo de la fertilidad. La Biblia empieza diciendo que una gran paloma, el Espíritu de Dios, se cernía sobre las aguas para fecundizarlas. Por tanto, las aguas en sí, como en las religiones asiáticas, sobre todo, no son las aguas. El agua es el símbolo, es el lugar, es el útero en el cual se van formando todas las posteriores realidades. La luna, la luna no es la luna. La luna significa el dominio de la muerte contra el sol, que es el dominio de la vida. El árbol, Génesis, por ejemplo, el árbol es el árbol en el cual nace la vida y en el cual la vida se sublima. A través del árbol, el hombre cobra la dimensión de los espacios y logra la eternidad. Podríamos, por tanto, decir que el hombre descubre la realidad de las cosas viendo en las cosas no lo que son, sino lo que significan. Y más todavía, como dijo Mircea Eliad, es que las cosas son no por lo que son, sino por lo que significan. Así, vayamos a un estadio lógico. Las cosas no son por lo que son, por la materialidad que ofrecen, sino que las cosas son por lo que significan. La cosa es no lo que es, sino lo que significa. La cosa es más lo que significa que lo que es. La realidad de la cosa es, el corazón de las cosas, es más simbólico que real, entendiendo por simbólico la realidad de la realidad. Tomen ustedes, por ejemplo, cualquier letra de las de la pizarra y pregúntense, la O de Sator, ¿dónde está su verdadera realidad? ¿hay más realidad en la O como O, en la redondez de la O, o hay más realidad en la postura de la O entre la T y la R que da sentido a todo un conjunto y una palabra? ¿Dónde es más real la O? ¿Sola o entre dos otras letras? El ocho, ¿dónde está trabajando con más fuerza? ¿Solo o entre el uno y el cero? ¿Cuál es, por tanto, la realidad? Eso es lo que quiere inculcar la Biblia. Noten que va a una visión del hombre. El hombre que no ve más que lo que ve, no ve más que lo que ve. Y el hombre que ve más allá de lo que ve, ve lo que no ve, que es lo, lo que no se ve, lo que es real. Por tanto, insistamos en el mensaje siempre. La Biblia es un mensaje. La Biblia en clave con letras tiradas en una espuerta nos está diciendo cuál es la realidad de las cosas. Y repitamos, si no lo acabamos de entender es sencillamente por una desviación de la atención o por una un crecimiento canceroso de la razón en el hombre que cree que solamente es real lo que entiende, lo que percibe, sin querer admitir que hay realidad, mucha más realidad en lo que no se percibe. Repito que tomemos el ejemplo de las letras y veremos cuán pequeña se queda una letra aislada que no significa nada y cuán grande se torna la misma letra acompañada en una palabra y en un contexto que la llena de sentido. Es más, he dicho que las cosas aisladas, la letra S, por ejemplo, no se hubiese puesto aquí si no hubiese tenido que venir la A y la T y la O y la R. Por tanto, las cosas no es que solamente apenas son lo que son, es que si no tuvieran que ser en relación con otras ni siquiera estarían aquí. No es que la S siendo S es poco, es que ni siquiera sería S si no hubiese de formar palabra con la A y con la T y con la O. Lo subredero ser está en relación con los demás, con lo cual se está diciendo que hay un conjunto que forma sentido, que no son las partes, las partes en sí no lo forman sino un conjunto. Si el hombre no logra ver este conjunto es inútil que se pregunte sobre las partes. ¿Qué significa una A arrojada aquí en medio? Pero si logramos ver el conjunto sí entenderemos fácilmente qué significa la A y qué significa la T. y la A. Así que los acontecimientos históricos tienen un sentido pero más allá de lo que representan. Así podremos decir que para la Biblia todo lo que ha sido creado, el cosmos, constituye un camino de acceso auténtico y el único al conocimiento de la realidad.